A partir de la rebeldía occidental contra el orden y la belleza en el siglo XX, se terminó abrazando tóxicamente una vorágine de podredumbre. El descubrimiento de la mecánica cuántica exacerbó a los artistas en sus derroteros y terminaron rindiéndole culto a la mamarrachería hasta nuestros días. En demonología se tiende a asociar a Belial con la gran bestia, que se regocija por sobre todos los ángeles caídos en el caos, la irracionalidad y el desorden. Tanto material como espiritual. Y es muy seguro que él se ha hecho ya un festín con las iniquidades del último siglo. Pero dentro de las ciencias y las matemáticas hubo también quienes perdieron el norte. Aunque no tanto por problemas intrínsecos de sus disciplinas, sino que por verse incapaces de seguir el ritmo vertiginoso de la complejidad de los descubrimientos, que les reventó en la cara como tantas granadas lo hicieron en las guerras mundiales. Pero además hubo otros casos de físicos atormentados por problemas psiquiátricos. Fue el caso del repudado físico austriaco y holandés Paul Ehrenfest, de quien el escritor chileno Benjamín Labatut noveliza su oscura vida en la primera parte de su nueva obra Maniac. Hablemos de este interesante personaje en este nuevo capítulo de Books and Fiends. Hablemos de este nuevo capítulo de Books and Fiends. Que es cierto en el relato del chileno Labatut, pero cualquiera haya sido la verdad, retrata bastante bien los tormentos de un físico con depresión en los albores de la mecánica cuántica. Narra Labatut que en una oportunidad, ya atormentado por la estupefacción que implicaba para cualquier mente humana asimilar la nueva física, Paul Ehrenfest asistió a una conferencia dictada por Taylor de Harland, una mujer que se va a convertir prontamente en su amante. Paul quedó completamente seducido, no solo por su inteligencia y belleza física, sino también por el tema del coloquio. Un antiguo mito pitagórico que hablaba del descubrimiento de lo irracional y de la ausencia de armonía en el mundo. Mito que se convirtió en una de las principales obsesiones durante el último año de su vida. Un contrapunto perfecto para la preocupación creciente que le generaba el ascenso de los amigos del pintor austriaco en la Alemania de esos años. En la naturaleza observó Nelly existen cosas tales que exceden cualquier proporción, que no se pueden comparar con otra y que no obedecen a medida alguna, ya que se hallan fuera del orden que subsume a todos los fenómenos. Estas aberraciones, estas anomalías, estas singularidades, no pueden ser gobernadas por los números, porque brotarían de la raíz disonante, salvaje y caótica que sostiene nuestro mundo. Para los griegos, seguía Nelly, develar lo irracional era un crimen imperdonable, un sacrilegio contra todo lo sagrado, y divulgar ese saber estaba penado con la muerte. Nelly describió los únicos dos relatos que han sobrevivido hasta nuestra época sobre el sabio pitagórico que desafió ese fundamento fundamental. En uno, el hombre que había proclamado lo irracional es exiliado de su comunidad. Sus amigos cavan una tumba y colocan una lápida con su nombre, como si ya estuviese muerto. En el otro, el sabio es ahogado entre las olas del mar por miembros de su propia familia, o quizá por los mismos dioses encarnados en los cuerpos de su esposa y sus dos hijos. Según Nelly, si llegabas a descubrir algo que rompía con la armonía de la naturaleza, algo que negaba por completo el orden natural, jamás debías hablar de eso, ni siquiera contigo mismo. Al contrario, tenías que hacer todo cuanto estuviese a tu alcance para borrarlo de tus pensamientos, purgar tu memoria, vigilar cada una de tus palabras e incluso montar guardia durante tus sueños, para evitar que la ira de los dioses cayera sobre ti. La armonía de la naturaleza debía ser preservada sobre todas las cosas porque era más antigua que los titanes, más sabia que el oráculo, más venerable que el monte Olimpo, y tan sacrosanta como la energía que recorre y anima al cielo, la tierra y el inframundo. Reconocer incluso la mera posibilidad de lo irracional, aceptar su desproporción y su falta de armonía, pondría en riesgo el tejido de la existencia, ya que no solo nuestra realidad, sino que cada uno de los aspectos del cosmos sean físicos, mentales o etéreos, dependerían de los hilos invisibles, de la red que ata todas las cosas. Este tabú no era solamente una preocupación de los antiguos, explicaba Nelly en su conferencia, sino que se hallaba en el corazón de la civilización occidental. La ciencia exige que seamos capaces de pensar en la naturaleza como si fuese una totalidad. Uno empieza por clasificar los aspectos más simples del mundo, el vehemente zarcillo de la enredadera, las torpes alas del escarabajo, la escama sagrada de la serpiente, etc. Continúa ordenando estos fenómenos, según su especie, género, familia, orden, clase, filo, reino y dominio, trabajando todo el tiempo bajo el supuesto de que cada pluma, ala, raíz, rizoma, tentáculo y apéndice, cabrá dentro de ese orden, ocupando el lugar que le atañe en el sistema que abarca nuestro universo entero, fruto de una sabiduría honda y misteriosa que subyacería a las formas manifiestas y sostendría los aspectos latentes de la existencia. Esta es una manera bastante notable, por parte de la Batut, de relatar algunos de los fundamentos filosóficos de la ciencia contemporánea. Pero tal vez las cosas no funcionaban de esa manera, advertía Nelly en su conferencia, es posible que la naturaleza sea totalmente caótica, es posible que no haya ninguna ley capaz de subsumir su inabarcable heterogeneidad, y que no exista un esquema que pueda reducir a su complejidad creciente y su inmensa fertilidad. Y si la naturaleza no podía ser entonces concebida como un todo, Occidente todavía no ha hecho las paces con esta hipótesis, y Nelly dudaba de que fuese posible hacerlo, porque sería un golpe mortal, no solo para la ciencia y la filosofía, sino que también para cualquier intento de racionalidad. Los artistas, en cambio, ya habían abrazado esa verdad por completo, advierte la Batut. Nelly creía que el redescubrimiento de lo irracional era la fuerza que impulsaba todos los movimientos de vanguardia, movimientos que incluso, a ojos de un observador lego, parecían estar poseídos por una energía fáustica, sin límites, una aceleración que los llevaba, de forma inevitable, hacia una trágica caída, en la cual absolutamente todo estaba permitido. Porque el arte moderno no reconocía ninguna regla, ningún método, ningún límite o verdad. No era más que un torrente incontenible, una oleada de locura ciega, que no se detendría ante nada, ante nadie, y que nos arrastraría, hacia adelante, sin mirar atrás, hasta los confines de la Tierra. En una carta a Einstein, Paul Ehrenfest le habría escrito, la razón hoy está desvinculada de los aspectos más profundos y fundamentales de nuestra psique, y temo que nos arrastrará hacia adelante por el hocico como a una mula borracha. Sé que lo ves tan claro como yo, pero la mayor parte del tiempo me asiento solo, como si fuese el único ser humano capaz de dar el testimonio sobre cuán bajo hemos caído. Estamos de rodillas, rezando al Dios equivocado, una deidad infantil y cruel, que se esconde en medio de un mundo corrupto que no puede gobernar ni comprender. O es que lo hemos creado a nuestra repugnante imagen y semejanza, y luego nos hemos olvidado de ello, como los niños que dan luz a los monstruos que los acechan, sin darse cuenta de que son ellos mismos quienes tienen la culpa de sus desvelos. No entres dócilmente en esa noche buena, aconsejaba el poeta Dylan Thomas, que para abordar las preguntas más profundas de la existencia es necesario el mayor de los corajes intelectuales. En este nuevo curso del proyecto Patagonia Free World nos sumergiremos por la historia y la filosofía de la física y la astronomía del siglo XX, para tratar de comprender la trascendental crisis que sufrieron las ciencias exactas en un periodo aterrador, pero a la vez sublime, de la evolución humana, desde la relatividad de Einstein pasando por el mundo atómico cuántico hasta los grandes eventos cosmológicos como la teoría del Big Bang y la expansión acelerada del universo, ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube y así obtener las siguientes ventajas exclusivas. 1. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien 2. Acceso a PFW Premium en nuestra página web, en donde encontrarán clases magistrales, análisis de libros y todos los apéndices de nuestros cursos virtuales. Se trata de nuestra Biblioteca Digital Secreta, un espacio creado para nuestros usuarios de cursos virtuales en UREMI, que ahora se extiende como beneficio a los miembros del canal. También obtendrás acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. ¡Los esperamos! PFW nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. En los especiales de PFW descubrirás un mundo de fascinantes conocimientos, la filosofía detrás de Interstellar, el futuro de la inteligencia artificial, el misterio científico de la sabana santa, la relación entre los exorcismos y la psiquiatría moderna, las profundas reflexiones del físico Werner Heisenberg y hasta un especial cosmológico de tres partes sobre el origen del universo. Entre muchos contenidos más, ya disponibles y tantos otros en producción, accede a todos nuestros especiales haciéndote miembro de este canal por tan solo tres dólares mensuales aproximadamente y sumérgete en los contenidos exclusivos de Patagonia Fluor. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. En julio, cuando la luz del verano comenzó a iluminar el cielo sobre su casa en Leiden, el humo sombrío de Paul se despejó lo suficiente para esbozar el comienzo de una nueva investigación con Hendrik Casimir sobre uno de los grandes misterios de la física clásica, esto es la turbulencia, ese inexplicable fenómeno que hace que un líquido que fluye suavemente se transforme de súbito en un caos salvaje de torbellinos, desplazándose en tantas direcciones a la vez que ningún modelo matemático es capaz de predecir su movimiento. La turbulencia es omnipresente en la naturaleza, tan común de hecho que es posible que incluso los niños que sumergen sus cabezas en los alocados remolinos de un riachuelo posean algún grado de conocimiento fugaz e inconsciente sobre sus secretos mecanismos, aunque no puedan sospechar que también rigen el torrente sanguíneo que sus desaforados corazones impulsan por sus venas. Se puede manifestar en las sustancias más comunes, invocada por una gota de leche dentro de una taza de café o una simple bocanada de humo y sin embargo, matemáticamente, es desconcertante y misteriosa. Algunas de las mentes más brillantes de la humanidad habían tratado de domarla sin éxito, por lo que Paul se asombró al descubrir que su propia mente tan frenética y fracturada había desarrollado una maravillosa afinidad con las ecuaciones de flujo, una cercanía tan íntima y penetrante que no solo se va a apoderar de su vida diurna, sino que también se va a infiltrar dentro de sus sueños. Por las noches se veía flotar en aguas oscuras, su cuerpo desnudo vapuleado por feroces corrientes atraído hacia una vorágine colosal que giraba alrededor de un vacío insondable. El final de Erenfest fue absolutamente trágico, intoxicado por su obsesión con la irracionalidad que ni sus amantes ni aún la física clásica pudieron aplacar. En la madrugada del 25 de septiembre del año 1933 va a entrar al Instituto Pedagógico para niños discapacitados en Amsterdam y le va a disparar a Vasily, su hijo de 14 años que tenía síndrome de Down, para luego terminar pegándose un tiro en la cabeza con la propia arma. ¿Pero estaba en lo correcto Erenfest? Occidente se desmoronó ante los nuevos descubrimientos de la física. ¿Estaban en lo correcto los artistas contemporáneos obsesionados con el desorden y el caos? ¿La ciencia y la tecnología occidental estaban en problemas? Lo cierto es que no. La oscuridad y el pesimismo de Paul se explica por su depresión de carácter psiquiátrico sumado al contexto histórico de Europa inmerso en la más profunda oscuridad que por cierto también va a cobrar la vida de muchos otros intelectuales emblemáticos. Como dice el doctor en física Thomas Davenport de quien tenemos un especial de clases aquí en PFW al que pueden acceder por cierto haciéndose miembros del canal la maldad y corrupción tanto material como espiritual no destruyen el orden inmanente que emana del universo. Incluso momentos atrás de grabar este capítulo me encontraba escuchando una agradable composición musical de un pianista pero si uno pone atención a cómo se va desenvolviendo el tema van a poder ustedes notar levemente el sonido de sus dedos chocando contra las teclas del piano podría no haber allí armonía sino que una especie de sonido bruto un tanto caótico y hasta grotesco si se quiere y sin embargo junto a ese caos de la percusión natural aflora una música maravillosa que no es más que auténtico orden que nos acerca a lo racional y lo divino la música como creación humana emana de la creatividad la razón y la voluntad todas facultades propias del alma que permiten percatarnos de que a este mundo físicamente caótico y complejo nosotros somos capaces de darle orden el hombre es capaz de ordenar la materia de hallar patrones y simetrías en todo cuanto nos rodea si van a escuchar una orquesta en un teatro van a pasar por una similar experiencia junto a la música van a notar el ruido de las manos de los músicos percutiendo y manipulando los instrumentos acompañado a veces de la tos de los espectadores un caos que acompaña al orden así son las cosas en el mundo y no tiene sentido perderse en los laberintos de la irracionalidad cuando es evidente que también existe el orden lo podemos contemplar y regocijarnos también en él por supuesto que todo este relato oscuro de la batut es muy coherente y conteste con la mente sombría de Erenfest así que no estamos culpando a la batut por redactarlos quedó fascinante a mi parecer pero todavía más es válido preguntarse si el orden puede emerger de la aleatoriedad ¿es acaso que el azar inherente a la mecánica cuántica implica que la naturaleza carece de patrones y propósitos y también de objetivos ¿es la naturaleza fundamentalmente desordenada? no responde tajante el físico Davenport de hecho el orden suele acompañar en la naturaleza al desorden si pones siete pelotas de ping pong dentro de una caja las agitas y después las dejas en reposo es posible que se haya generado un patrón hexagonal entre ellas con una en medio debido a la simetría de las esferas y a la tendencia física de la minimización de la energía curiosamente es el número siete portador de un poderoso simbolismo religioso en física explica Davenport se producen con frecuencia complejas e interesantes simetrías matemáticas que intervienen en la forma en que entendemos qué son los electrones los quarks y otras partículas fundamentales estas simetrías en cierto sentido se descomponen cuando estas partículas se combinan para formar protones y neutrones y finalmente átomos pero al hacerlo revelan a su vez otras simetrías que podríamos llamar inferiores del tipo que encontramos en la tabla periódica que son más nuevas y en muchos sentidos más variadas esas nuevas simetrías también se descomponen a medida que los átomos se organizan en moléculas revelando ahora nuevos patrones formas y simetrías nuevas pero esta vez dentro de la química preparando el camino para la diversidad y belleza que observamos a nivel macro es cierto que el movimiento y la actividad de los componentes individuales suelen ser aleatorios y bastante imprevisibles pero los patrones que surgen suelen ser muy estables Davenport explica que incluso a nivel cosmológico justo después del Big Bang hace aproximadamente 36.800 millones de años el universo era un caos cuántico por lo que si pudiéramos rebobinar la cinta de los acontecimientos y le pusiéramos play nuevamente a nuestro universo es probable que un gran número de cosas se desarrollen de una manera muy distinta producto de las fluctuaciones cuánticas aleatorias en el universo primitivo ahora bien gran parte de la estructura y naturaleza del universo seguramente para sorpresa de algunos va a seguir siendo exactamente la misma por ejemplo la materia que compone el cosmos estaría de todos modos distribuida en fotones electrones y quarks con las mismas propiedades y proporciones a pesar de que la ubicación y distribución de estrellas y galaxias varíen en suma existen muchos procesos en el mundo natural que son caóticos y aleatorios pero eso no significa que el mundo natural sea del todo aleatorio que sea fundamentalmente desordenado ni menos ininteligible de hecho como hemos visto en un nivel el azar suele dar lugar a un orden en un nivel distinto y la forma en que el orden parece surgir del azar en el mundo natural es casi siempre una señal de orden y de una estructura más profunda que no siempre podemos percibir en un principio de esta manera al abandonar la presunción de que el orden y la inteligibilidad significan una especie de precisión y previsibilidad como la de un reloj hemos llegado incluso a comprender verdades mucho más profunda sobre el orden la estructura y las causas presentes en nuestro universo ¡Gracias!